Quería preguntarle, obviamente, usted vio desde una cabina el partido, pero tuvo tiempo y obviamente también la comodidad para apreciar el desempeño de Arturo Vidal, que fue muy elogiado, fue la figura. Ha pasado por momentos especiales también, porque también ha pasado de a veces ser criticado, ahora fue elogiado. ¿Cómo lo ve usted en un resumen general de su estadía en Colo-Colo con Arturo Vidal, la importancia que tiene el camarí y la categoría que demostró, por ejemplo, en el Clásico? Buenas tardes. Bueno, lo veo normal. Son jugadores que asumen la responsabilidad. Cuando el resultado no se da, la carga va contra ellos, es la figura del equipo. Así que representa mucho esta camiseta también. Sabemos que la gente hoy es hincha de Colo-Colo, está en contra, como pasa en todos los países con equipos grandes. Así que la repercusión es mucho mayor. Y lo veo normal. Va evolucionando porque también vino de no jugar. Tuvo mucho tiempo parado, una operación. No hizo pretemporada con nosotros. Normal que llegó y jugó casi sin adaptarse a las compañías. Fue jugando algunos partidos, después se lesionó también. Eso lo retrasó. Así que hoy que esté sin dolores, que termine físicamente bien los partidos, para él ya se va a encontrar un estado óptimo en su condición física, que es primordial. Y después con el talento, el juego que tiene en la cabeza, ya lo sabemos todos. Así que por eso también de sacarlo el otro día, para cuidarlo y que llegue bien este partido. Hizo el gol, jugó bien. Y bueno, está dentro de la normalidad lo que pasó, lo que viene pasando. Hola Jorge, muy buenas tardes para Sintonía Alba Radio. Le quería preguntar por el mediocampio en relación al partido del sábado. ¿Qué tal vio la inclusión de Vicente Pizarro? Un esquema nuevo con cuatro volantes. Y si lo va a considerar el partido de mañana o quizás en el futuro. Posiblemente, sí. Lo hizo bien. Fue el que más corrió. Bueno, Vicente ya conocemos las condiciones que tiene. Ellos tuvieron... No tenía que correr tanto para atrás porque Soto, el lateral derecho, se había lastimado. Sabíamos que posiblemente no jugaba. Que iba a jugar un central ahí, entonces podía aportar en el juego. La cancha estaba muy mala y la verdad que era muy difícil jugar. La idea era que ataquemos por ese lado, pero bueno, el partido se dio de otra manera y el equipo se adaptó. Y bueno, fue un cambio táctico, pero sabiendo las condiciones del rival y también sabiendo las condiciones de Vicente. Así que siempre es una posibilidad que juegue porque está muy bien. Más allá de que no juega súper profesional, tiene una cabeza muy fuerte. Así que siempre está preparado. Hola Jorge, buenas tardes. ¿Qué tal? Quisiera saber cómo va a manejar el tema de la dosificación, si lo va a continuar haciendo. Porque sabemos que en Copa Libertadores va a ir con equipo estelar porque hay que asegurar puntos. Y Colo Colo también se está jugando la clasificación, que es bastante importante también para la institución poder reivindicarse a nivel internacional. Pero ¿cómo ve también el tema de la dosificación considerando el cansancio que implica una Copa y tener el torneo encima en donde ya se han desperdiciado puntos? Claro, uno planifica con tiempo, porque tenemos muchos partidos. Hablaba cuando inició esto de 15 partidos en poco tiempo. Bueno, nadie contemplaba el resultado del local con Correloa, que nos pegó fuerte. Entonces también te obliga a tocar el amor propio de los jugadores del equipo y se viene el clásico. Entonces, bueno, por suerte ganamos, no hubo lesiones. Todos terminaron bien, cansados, normal, porque fue muy exigente. Porque al final se hizo muy físico el partido, por el estado de la cancha también. Y bueno, pero mañana están bien, llegan bien todos. Después de este partido tenemos una semana larga. Tenemos varios días para recuperarse, así que no habría problema. El partido de mañana va a demandar exigencia física. Y bueno, porque somos locales, también una exigencia mental para entender el partido, para adaptarse al partido. Y si se tiene que hacer un partido largo, porque partidos de Copa son así. Y bueno, hay que estar preparados para eso. Pero de inicio del partido los jugadores están muy bien. Hola Jorge y Martín por acá de TVN. En el arco, ¿qué jugador vas a ser? ¿Va a volver Brian Cortés o jugará el... Vuelve Brian. Ya que viene a ser un buen partido frente a Católica. Vuelve Brian, sí. No, la verdad que muy bien. Fernando lo hizo muy bien. Da mucha seguridad, muy tranquilo. Participó la jugada que tuvo que participar y salvó al equipo. Pero bueno, volver a Brian al partido mañana. ¿Se escucha bien por acá? Sí, se escucha. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien. Me imagino que luego de lo que decía recién, que los volvió bastante el partido en Cobreloa, se recuperan con la Católica. Siente que todavía no tiene una estabilidad completa. Lo había dicho que busca que los jugadores estén tranquilos, equilibrados físicamente, futbolísticamente. Pero quizá ahora con el triunfo que tuvieron el sábado pasado, sumado a lo que podrían conseguir mañana y mostrar una mejoría en el juego físicamente a los jugadores, ¿siente que podría llegar a esa estabilidad? Mirá, siempre se valoran los triunfos, más un clásico. Yo tengo que elegir un partido que yo me siente identificado y que mi equipo juega bien fue el de Cobreloa. Generar 29 situaciones de gol hoy en día en el fútbol como está y con un rival que se viene a defender y hace tiempo. La verdad que nos llegaron dos veces y nos hicieron dos goles. Hay cosas que siempre hay para mejorar. Se habla con los jugadores para estar más atentos y son temas normales. Y después, bueno, generar contra un rival que se mete atrás, genera tantas situaciones de gol. Termina perdiendo, tiene que estar muy fuerte en la cabeza para recuperarte. Vas a jugar un clásico y juegan todos sabiendo que juegan mañana con una instancia importante. Y el equipo lo resuelve. Hablar de que, bueno, más allá de amor propio, el equipo está mentalmente fuerte. Pero bueno, futbolísticamente hablando, yo siempre voy a elegir el funcionamiento de ese partido de Cobreloa. Y este partido que lo ganamos fue otro tipo de partido. Fue de luchar, de meter, la cancha no se podía jugar. Al final del partido ya tampoco había luz. Hay muchos condicionantes que el equipo se tuvo que adaptar, hasta sufriendo. Y el arqueo tuvo participación importante. Así que, bueno, se dio un partido totalmente diferente. Pero bueno, uno va caminando y va encontrando dificultad. Y el equipo tiene que estar preparado para diferentes dificultades. Mañana va a ser otra. Así que, no, estamos fuertes. Pero bueno, va a ser un partido muy duro mañana. Lo sabemos. Hola. Rocía Ayala para ADN. Quisiera saber cuál es el análisis que hace la previa de este partido con Alianza Lima. Porque después de la Católica, varios jugadores decían que era importante cortar esta racha de partidos sin victoria. Y que es una final. Es un envío anímico el que tienen después del Clásico. Más allá de que quizás le haya gustado más lo que se hizo en lo futbolístico en Cobreloa. ¿Cómo se prevé lo que se va a ver en esta Copa Libertadores? Y pensando que ellos no tienen a Cecilio Waterman, que nosotros lo conocimos bien acá en el medio local. Y si, finalmente, con qué jugadores no va a poder contar tan bien. Porque sabemos lo de Eric Wimber. Bueno, Paso no pudo estar con Católica. Entonces, si nos podría contar también cuáles son las bajas. Sí, bueno, siempre es importante ganar. Venir de jugar muy bien con Cobreloa. Imagínate que duele que te festejen acá en tu casa. En un golpe duro. Y después, bueno, ganar el Clásico es un envío anímico importante. Siempre uno se levanta mejor el otro día cuando gana. Hay buen ánimo en el vestuario. La gente te toma diferente. La verdad, se castiga mucho el resultado. Así que, cuando uno gana, estamos tranquilos. Que es lo más lindo acá y es lo más importante. Y después, llegar con buen ánimo para enfrentar este partido es muy importante. Porque, bueno, el aforo va a estar lleno. Por primera vez desde que estoy acá se va a dar esta posibilidad. Se lo merece la gente también. Esperemos que haya un gran comportamiento. Bueno, normal, como debe ser. Porque el hincha de Colo-Colo a mí me encantó, me sorprendió. Y lo quiero reconocer. Que nosotros perdiendo 2 a 0 aquí de locales, que era un partido donde la gente podía manifestar. Si cantó por el equipo y aplaudió. La verdad que eso se reconoce muchísimo. A mí me emocionó. Y, bueno, estamos comprometidos con el equipo para hacerlo bien. Y mañana sacar un buen resultado. Sabemos que ellos tienen bajas. Nosotros estamos recuperando a algunos muchachos. Pero van a llegar bien para mañana. Así que tenemos el equipo completo. Y veremos cómo ellos reemplazan a su delantero importante que tienen. Así que, bueno, esperemos. Nos condicionaremos, acomodaremos al rival. A ver cómo nos paran. Sí, están para jugar. Bimber está suspendido. Sí. Sí. Buenas tardes. Hola. Para darle algo. Dentro de los nombres también había uno que se ha perdido en los últimos partidos. Saber en qué condiciones está. Si puede llegar para mañana. Que es el caso de Cepeda. De Cepeda. Y también esta ausencia de Eric Bimber. Que es uno de los jugadores. Usted mencionaba el partido con Cobreloa. Que más ocasiones de gol generó en aquel partido. Rematando a media distancia. Un lateral que se proyecta mucho. Tal vez las características de Daniel Gutiérrez son distintas. ¿Puede haber la posibilidad de un cambio esquema dada esta figura? Y esa situación de Cepeda ha citado no para el partido. Bueno, Cepeda sí venía a la alza. Lo hablamos desde que llegó. Se fue, se puso bien. Porque es un cambio de ritmo de una categoría a otra. Y la verdad que estaba muy bien. Lo fue demostrando. La ventana se corta un poco la continuidad. Pero bueno, ya está bien. Ya está en condiciones para ingresar. Para jugar titular o de cambio. Así que esa es parte del equipo para ser considerado. Y lo de Eric sí es importante por el ritmo que tiene también. Pero bueno, Daniel también lo puede hacer bien. Así que esperemos que estén preparados. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola. La Ramírez de ESPN. Un poquito haciendo el análisis de este cambio esquema que utilizó con Católica. Con esta línea de cuatro volantes. Le da la posibilidad de tener a Arturo Vidal más cerca del área. Y demostró ser un jugador de querergía y que tiene gol. ¿Puedes seguir repitiéndose esto para darle esa función a Arturo Vidal? De poder tenerlo más cerca del área como esa posibilidad. Sí, justo coincidió con lo explicado recién. Que el lateral derecho Soto sí se proyecta mucho. Pinari va hacia adentro, el zurdo. Juega del volante, juega como extremo. Mentiroso, ¿no? Porque se va a jugar y pasa Soto. Como no jugó Soto y jugó González, ¿no? No jugó en Pueros y tuvieron que cambiar ellos el parado. Lo de Vicente fue importante porque no tenía que retroceder. No tenía que marcar el lateral que sube. Entonces pasó a ser mitad de cancha importante y ahí soltar a Arturo. Bueno, fue algo que se cambió y los jugadores lo hacen bueno siempre. Tienen capacidad para eso. Entonces, este equipo es diferente a la Católica. Esos copos de Libertadores son otras condicionantes. Así que cambia un poco el esquema de rival. Y, bueno, otro tipo de partidos se va a generar. Pero, bueno, lo hicimos bien contra la Católica y se puede repetir. Se puede repetir la formación. Se puede repetir el esquema para soltar. Muy bien leído lo del Arturo, que también le gusta pisa el área. Ya conocemos la historia de él. Que tiene gol, es un volante que aparece y es difícil de marcar. Cuando alguien aparece atrás al área es difícil de marcar y de ver. Así que ojalá que lo podamos seguir aprovechando. ¿Cómo está? Buenas tardes para Radio Cooperativa. Mirando el grupo A, bueno, Colo Colo está segundo. Tiene tres puntos. Se enfrenta a Alianza, que en este minuto es colista. Y podría marcar una diferencia importante con este rival. Es el segundo partido de local. También seguiría muy cerca de Fluminense. De conseguir el resultado. Quería saber cómo está evaluando la relevancia de este segundo partido de local. En este duelo con Alianza. Y quería preguntarle también de paso por Maxi Falcón. Que el otro día no le dio para terminar el partido. ¿Cómo está él? Sí, bueno, es importante ganar. La Copa Libertadores es así. Tiene que ganar de local y de visitante. Tuvimos el empate ahí, justito, ahí contra Fluminense. Que hubiese sido muy bueno. Pero bueno, de local, ganar los tres puntos siempre es importante. Yo creo que hasta la última fecha se va a definir. Va a ser muy pareja la zona. Pero bueno, nosotros tenemos que agarrar solidez. En eso, aprovechar las que tenemos aquí de local y ser sólidos. Hay que ser sólidos para participar en la Copa. Que no te hagan goles, es importante. Así que tenemos que encontrar esa solidez que el equipo lo puede hacer. Tenemos capacidad para eso. Pero bueno, lo de Falcón fue un golpe. Salió creo que por precaución también. Así que no es considerable. Podría jugar tranquilamente. Profesor, ¿qué tal? Profesor, ¿qué tal? Le saluda David Chávez, Movistar Deportes de Perú. Estamos aquí para la cobertura. ¿Qué ha podido revisar justamente de Alianza? El rival de Turco, que viene con cuatro victorias consecutivas en el torneo local. Que tiene la ausencia de Cecilio Waterman, que es uno de sus goleadores, jugadores principales. ¿Qué es lo que ha podido analizar justamente del equipo alianzista? Sí, conozco las características de su jugador. Nosotros normalmente llevamos, vamos analizando rival, más allá de que siempre lo importante es lo de uno. Vas también evaluando el paso de cada equipo. Sabemos cómo viene, que viene a la alza. Que estuvo cuestionando el entrenador en su momento y después empezó a ganar. Y hoy está muy bien, con mucha confianza. Su goleador se lastimó. Veremos cómo, si cambia el esquema o no. Que normalmente lo hace de esa manera. Pero bueno, uno se puede llevar sorpresa. Y por eso todavía no definí el equipo. Para saber adaptarnos, si ellos cambian la línea de cuatro o línea de cinco, como lo vienen haciendo. También la manera de atacar cambia. Así que bueno, esperemos. Vamos a enfrentar a uno de los equipos grandes del continente. Así que yo siempre me preparo para enfrentar a mejor. Con mucho respeto. Sabiendo que somos locales y la obligación y la gente va a estar apoyándonos en todo momento. Así que esperemos un buen partido y sacamos un buen resultado. Que de local siempre te obliga a eso, ¿no? ¿Qué tal? Para la Radio Agricultura. Preguntarle, ¿qué opinión tiene usted cuando el comentario se dice que este Colo-Colo, el que dirige usted, tiene su mejor versión a nivel internacional? Más allá del resultado y el triunfo ante la Universidad Católica, que en el plano local le cuesta de cierta manera. Pero en Copa Libertadores es un equipo copero independiente, incluso el resultado, pero se queda con la propuesta futbolística. Bueno, tendría que evaluar partido a partido. No sé, es muy difícil. Como vamos evaluando varias cosas nosotros dentro de nuestro plantel, no sé, jugar de visitante también nos favorece porque las canchas están muy buenas. No es lo mismo, con todo respeto lo digo, en Maracaná que es la cancha. O sea, nosotros entrenamos todos los días en la cancha húmeda, mojada, rápida, y está adaptado a nuestro juego. Y después te toca jugar en una cancha como la de... Intentas jugar el equipo, pero no se puede, como la Unión Española. Entonces, uno tiene que adaptarse a los momentos del partido y bueno, después por eso mencionaba recién la de Cobrelova, que el equipo jugó muy bien. Hice un partido muy bueno y te toca perder y hay que aceptarlo. Porque el rival hizo su planteamiento y te gana. Hay que aceptar eso. Después de la Copa Libertadores nosotros estuvimos siempre atentos a todos los detalles. Nos hicimos fuerte, es un partido muy cerrado, muy parejo. Así que bueno, es eso, son partidos que son muy largos y la gente también entiende que la Copa Libertadores es diferente. Los partidos que se juegan en Copa Libertadores acá de locales, que nosotros ganamos en la última jugada contra Cerro Porteño, fue un partido muy duro, muy parejo. Si ese partido lo jugamos con un equipo local, la gente no lo vería igual. Entonces yo evalúo el partido que sigue, yo creo que el equipo está en la alza. El resultado siempre es importante porque genera buen ánimo y este equipo, los equipos grandes son así, que siempre está obligado a ganar. Entonces bueno, el partido de Cobrelova ya quedó atrás. Creo que dio un golpe importante en el Clásico y ahora preparándonos para eso. Todavía creo que el equipo tiene mucho para dar todavía. Yo estoy seguro de eso. Pero siempre es importante el resultado para que genere confianza y que uno pueda trabajar más allá de... Sobre los errores, porque siempre hay errores en los partidos. Para ser uno sólido tenemos que... Me parece a mí que tenemos que ser más sólidos. Todavía estamos en ese camino. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Quizá uno de los aspectos más difíciles que le cuestan a todos los equipos es llegar al gol. No es fácil, obviamente, en todos los partidos hacer goles. Entonces, desde ese punto de vista, más allá del resultado, ¿cómo cree usted que está esa tarea de Colo-Colo? Quizá en los últimos partidos le ha costado marcar con contundencia, pero usted, como técnico, ¿cómo está analizando cómo este equipo llega al arco rival? Sí, a ver, depende de qué partido evalúa uno. Tuvimos varias situaciones también contra Cobreloa. Cobreloa tuvimos 29, creo, claras. Y contra Católica también, bajo el arco tuvimos situaciones. Tiro de esquina, generamos mucho por los costados. Bueno, el rival también cuenta. Es un partido muy cerrado. Sí, obviamente, uno quiere ganar 2 o 3 o 4 a 0, pero a mí yo quiero ser equilibrado. No me gusta el ganar o empatárselo a 0 y después perder, ganar 5 a 3, perder 5 a 3. Ese fútbol a mí no me gusta. Tal vez para el aficionado es importante ver muchos goles en un partido. Pero yo cuando veo minutos 70 de los partidos, veo equipos que son largos, de 70 metros, que atacan 5 y defienden 5, y la pierde uno y va para otro arco, y se hace un partido 70 metros. Me parece que no podemos competir nosotros así. Quiero que sea el equipo sólido, fuerte, y cuando vaya a competir a nivel internacional, que muestre la altura, lo que está. Y en el nivel local también, el equilibrio para mí es importante. Pero bueno, seguiremos buscando, obviamente, hacer goles y que no nos hagan goles. Y dejar ese partido a 70 metros, que ya hace muchísimos años que ya no se juega. Entonces esperemos poder hacerlo y en base al resultado que el equipo vaya agarrando confianza. Y bueno, yo lo veo así, ¿no? Seguiremos buscando situaciones de gol. Esas 29, ojalá que se puedan hacer 3, 4, 5. Y si no es tanto, por lo menos ser letales en la que tengamos. En ese camino estamos y creo que los jugadores lo hacen cada vez mejor. Gracias. 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 Gracias.